La llave que me permite, si se llega a cagar el inversor, poder ponerlo acá en red. Acá lo tengo puesto en red para poder apagarlo, prenderlo y mostrarles todo a ustedes. Pero esto tiene que estar siempre puesto en solar. Y el día que se rompe algo, la alimentación de la casa la hago de red y listo. Si no, un sábado a la noche, domingo a la mañana, me llama, tengo que salir de raje, que no tiene luz el cliente. Bueno, eso ya me pasó. Yo, entonces en todas las instalaciones pongo una llave como esta, que me permite, ¿ven? O sea, la alimentación es la R y la S, que es esta de acá, ¿ven? Esta sería la alimentación de la vivienda. O sea, yo lo que hago es, fíjense que yo tengo un cable acá, este caño viene por acá, va por allá, viene para acá arriba y va hasta acá. Entonces, en vez de alimentar a la casa directamente, lo que iba para alimentar a la casa lo traigo para acá. Lo traigo, 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 vengo por acá y va a lo que sería a la red, que sería, por ejemplo, este, el verde, ese verde que está ahí. Y después, la otra alimentación de la red es la amarilla, esa que está ahí. ¿Ven qué es una amarilla? La cinta aisladora amarilla. Bueno, la amarilla, que sería, esta que está ahí, que sería la AC Out. O sea, una alimentación sería la propia que ya tenía la casa. Yo lo que pongo es la salida, la salida de esta, lo que alimenta a la trama magnética originalmente, lo que va a alimentar a la trama magnética ahora, sería este que está acá. Es el R y el S. Estos dos de acá alimentan a la casa. Estos dos de acá van a alimentar a la casa. Y lo que alimentaba antes a la casa va en un lugar. Acá tengo lo que alimentaba antes a la casa, acá abajo el inversor off grid, y del otro lado tengo la casa, la salida hacia la casa. Entonces, si yo quiero, pongo acá esto en red y es como si todo esto de acá no existiera nada. O sea, la casa está directamente vinculada, tal cual como estaba vinculada antes que yo interviniera en el circuito.